¿Qué tal? Gusto en saludarles. Esto es nada menos que libro por libro. Esta es la serie de libro por libro. Mi última lectura, la más reciente, acabo de realizar, pues fue en cuatro días y eso que lo hice a propósito así en el relax, porque se lee en un día esta obra. Es la más reciente obra póstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Gabriel García Márquez. Editorial Diana, que ya también aquí con lo de las editoriales yo me hago un enredo por esta cuestión de agrupación, de monopolios y toda la cuestión, porque bueno, viene ahí el sello Diana, que ha editado muchas obras obviamente de García Márquez y ponen que bajo el sello editorial Diana, pero por el derecho de autor, editorial Planeta, Planeta mexicano. Entonces es Diana, es Planeta y todo pertenece pues a este monopolio ahora de Penguin Random House, grupo editorial, que antes no sonaba y que ahora resulta que es el que absorbe todas las editoriales casi casi. Bueno, en fin, ese es un detalle, este, acaba de salir, el 6 de marzo salió a la venta, yo preguntaba si no era una situación un tanto también como mercadológica, como un detalle ahí de la familia también de volver a abordar acerca, para no llegar al olvido de su pariente, de su padre, de Gabriel García Márquez, pero en realidad pues es una obra bien consumada, es como una especie de cuento largo, ahora entiendo por qué también ya leí una nota del editor y tiene apenas, rebasa las 100 páginas, o apenas está alrededor de las 100 páginas realmente esta novela corta o cuento largo. Como toda novela corta casi parece más también cuento largo, muy fantástica, no es el estilo a veces un poco más, pues más elaborado de García Márquez, sino el más sencillo, el más romántico, no más homenajeado con metáforas que logra, ¿no? Porque realmente dentro del espectro de las obras que tiene García Márquez hay unas que son un poco más complejas, simplemente 100 años de soledad, que es su obra maestra y que yo comungo con ella, y que también es como una asociación de variados cuentos dentro de una obra, pero es más compleja, debe de seguir uno la huella de toda la familia del cronograma de la familia, y acá resulta que pues es bastante sencillo, bastante dúctil, manejable. Me recuerda mucho las obras, las sencillas también, me han atrapado muchísimo las de él, después de 100 años de soledad. Ustedes recordarán que alguna vez, en alguna reseña también que hacía, el otoño del patriarca me resultó muy, muy pesada, la tuve que dejar casi un par de años, tres años, hasta que la retomé, y ya entendí la forma de redactar esa obra y cómo era llevada, y es buena, ¿no? Pero esta, pues tiene más de aquella cuestión de la increíble y triste historia de la cándida de Éndira, tiene más de El coronel no tiene quien escriba, tiene más de El amor en los tiempos del cólera, aunque está más construida, es más grande, quizá también una novela que después de 100 años de soledad a mí me ha parecido bastante genial. Pero, digamos, en la sencillez, pues tiene, tiene esas características. Que realmente asombra, o sea, García Márquez, pues se le conoce mucho como novelista, tuvo varios cuentos, pero caigo en la cuenta de que realmente esto de la Éndira, la cuestión del coronel no tiene quien le escriba, y esta misma, pues son como cuentos largos, realmente por la construcción, por la manera tan sencilla, tan redonda, en que nos va narrando, y no hay un exceso de diálogos, no hay demasiados personajes, por el estilo. Acá se intuyen otros dos personajes que son los hijos del matrimonio, hay un compadre, y por ahí aparecen algunos hombres que no les cuento demasiado, tres personajes o cuatro, quizá hasta cinco adicionales, pero muy breves, el esposo de la protagonista, bueno, si tiene ahí los diálogos, y finalmente, pues la protagonista es el personaje principal, que es Ana Bach, con un apellido de música, Ana Magdalena Bach, porque además era música, su esposo era músico, su hijo era músico, hasta la hija era música, pero más liberal, liberal, contradictoriamente, como las cosas locas, absurdas, de García Márquez, en ciertas cosas, este, tenía unas ansias locas de convertirse en monja, pero bueno, eso es parte así como del folclor alrededor de la pequeña novelita. ¿Qué otro detalle? Bueno, lo que debía decir, por un lado también, es que viene el prólogo, en donde los hijos dicen, la pérdida de memoria que sufrió nuestro padre en sus últimos años fue como es fácil de imaginar, durísima para todos nosotros, y precisamente a eso aluden al hecho de que ya no tenía la destreza en los momentos finales para estar puliendo una obra, ¿no? Y este se había quedado, digamos, en el cajón, en la computadora, en el cajón, en el manuscrito, en la computadora, la versión Word, y por lo tanto ya le había metido mano en toda la cuestión, pero no estaba satisfecho, según narran sus hijos, y por lo tanto no se había decidido a decir, esta también, esta obra va por delante, que sea mi última ficción, o cosas así, sino que la dejó ahí, la dejó de ahí, la dejó ahí, y según también narran, como es común en muchos escritores, como Kafka, la orden era que con esta la dejaron, la destruyeran, no le dieran importancia a esta obra. Así lo remiten Rodrigo y Gonzalo García Barcha, los hijos de García Márquez, son los que tienen aquí en el prólogo, y en el, en la nota del editor, viene uno a comprobar porque uno dice, bueno, pero qué tanto se dio, y aunque esté el manuscrito, y toda esta cuestión, realmente le había metido tanta, tanto tiempo, mano, si estaba construida, o la terminaron de armar, que por ahí dicen que es como un rompecabezas del editor en un momento dado, pero fíjense que, no, que uno puede quedar satisfecho de que realmente es una auténtica y legítima obra póstuma, no sólo por los manuscritos que conserva la Universidad Austin de Texas, este, sino que, porque aquí vienen las fotos de, de manuscrito, y, y con las correcciones allí, algunas correcciones de su secretaria de García Márquez, no, no directas de él, pero que él las dictaba, entonces, allí vienen, sino por lo que refiere, hubo antecedentes muy claros, dicen, el dieciocho de marzo de noventa y nueve, imagínense, pasaron quince años para que realmente se consolidara esta obra, porque dicen que el dieciocho de marzo de noventa y nueve, ya se había dado una noticia, seguramente quienes son más seguidores de García Márquez lo tendrán consignado, lo recordarán, dice que esa noticia era que ya trabajaba el Nobel colombiano en cinco relatos autónomos con una misma protagonista, que es otro estilo que a veces se maneja, obras que se construyen con un mismo personaje, pero que son independientes, entonces aquí se hablaba de cinco relatos autónomos con una misma protagonista, Ana Magdalena Baj, así que ya estaba ahí planchado el hecho, y así lo había consignado una periodista Rosa Mora en el diario El País, incluso el propio diario El País ya había publicado en ese entonces un primer cuento de libro en agosto nos vemos, o sea que iba a ser ahí está, iba a ser más que nada como una construcción hilada de cuentitos, de cuentitos independientes, pero que iban a construir una obra, y ya tenía el título, ahí sí no se lo cambió como a veces se cambian los títulos, algún otro, por ahí hay la referencia, en agosto nos vemos, o sea que desde noventa y nueve, en agosto nos vemos, ya existía y físicamente había esa esa situación y dieron a conocer en El País publicado el primer capítulo de este libro, ¿no? Aunque se publicó como cuento, porque además es muy redonda cada historia, y con el estilo de García Márquez que deja el final un poco a la idea de de los lectores de pues ahí, ahí quedó, ahí se cierra, quizá que habrá pasado después como como de remanso muchos finales que tienen las historias de García Márquez, entonces pues cada capítulo podría ser así, y de hecho así fue después que se leyó también en algún evento un tercer capítulo, ¿sí? Este un tercer capítulo, por ahí había leído justamente hace rato, hace rato que terminé, ahora sí en calientito terminando de leer todo el libro, vengo con ustedes, así que por ahí dicen que en alguna algún evento también dio a conocer y también como cuento independiente el tercer capítulo, ¿no? y pues si uno se va al tercer capítulo como empieza pues es como un cuento, el final pues también podría ser así y en efecto serían como como cuentos que se hilan y forman esta pequeña novela corta, pero por alguna justificación precisamente como son y como la primera vez se dio a conocer como cuentito el primer capítulo, son como seis cuentitos este que tienen un común denominador y que se hilan y constituyen esta novela corta o cuento largo auténticamente. Y en el contexto, en el contenido, pues simplemente voy a referir algunas citas, no cuento gran cosa, incluso la contraportada ya ven, a veces hace una síntesis, no se las leo en esta ocasión porque dice todo, dice todo lo que, lo que es, entonces pues ya desde que uno adquiere la obra sabe a lo que se va a enfrentar, pero pues con ustedes si no se han acercado pues los dejo más con el gusanito para no quemar tampoco demasiado. Les leo algo de mi reflexión que marco generalmente, aunque tampoco la leo completa, fantástica historia magistralmente tejida, uno queda finalmente con esa sensación. A la hora de enfrentarse con ella diciendo a ver qué tal, qué tanto la recogieron, qué tanto le metieron mano, a ver si no desde el principio no es lo que uno espera, pero no, si se encuentra uno con el estilo de García Márquez y es fantástica la historia de ese mundo mágico, realismo mágico de García Márquez y magistralmente tejida y con varias metáforas, frasecitas, líneas poéticas, por ahí les voy a leer una y entonces, bueno, se trata de una mujer madura que de pronto se enfrenta con sus sorpresivos deseos de aventura y desfogue pero que de repente según transcurre y en esas ansias de desfogue y de búsqueda, 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 pues al final también se enfrenta con una especie de vacío existencial, hasta ahí la vejo. Hasta ahí la dejo y leo algunos pasajes pero que no revelan demasiado de esta Ana Magdalena Bach que eso sí, el punto principal es que año con año va a visitar una isla muy hermosa colombiana que eso también García Márquez siempre ha estado enamorado de regiones así del mar toda la cuestión va a visitar y a ponerle flores a la tumba de su madre. que esa tumba de la madre además va a cobrar relevancia sorpresiva al estilo García Márquez al mero mero final con un final que lo deja uno con los ojos así cuadrados o súper gigantes porque además dice uno bueno y para qué demonios hace eso el personaje central al final para qué pues como una especie de capricho de venganza en su búsqueda no encuentro de su identidad este su madurez y hace hace una hace una locura al final pero bueno ahí también la veo con la cosquillita y el gusano y entonces como partes nada más de la digamos del entorno que son estas citas dice por aquí sacó una camisola de dormir de seda déjame la primera ya me perdí sí sacó una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada sacó también una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados y los llevó al baño hay una de las cosas importantes de garcía márquez su experiencia que tuvo y con los países latinoamericanos y su la forma de atrapar precisamente no solamente la identidad colombiana en sus obras sino toda la identidad latinoamericana entonces siempre saca algunos detalles de ese tipo y aquí dice estampados de pájaros ecuatoriales claro el ecuador no solamente se refiere al país ecuador sino el ecuador de la de la geografía en general y colombia pues de alguna manera está en ese tránsito del ecuador entonces quizá también aquí aprovecha para decirlo de esa manera pero sea como sea bueno ahí están los pájaros ecuatoriales pero después habla de de una vestimenta así como de esta pintura que nos habla aquí luego habla también de una vestimenta que se pone el personaje de un vestido bordado en Oaxaca García Márquez vivió mucho tiempo en México así que también tenía mucho de la cultura mexicana y luego también en este libro habla quizá de muchas de sus obras que habrá leído muchísimo García Márquez pero acá quiso consignar obras porque dice el personaje siempre que viajaba a la isla en agosto este leía algo llevaba un libro siempre llevaba un libro entonces dice cuál libro llevaba y cuál libro entonces menciona cinco o seis libros este que estaba leyendo el personaje le da crédito al autor y toda la pastilla bueno luego acá a través del aire cristalizado por el calor se veía el Caribe abierto los yates de placer alineados en la dársena del turismo el transbordador de las cuatro que regresaba a la ciudad en la cumbre de la colina estaba el cementerio más pobre llegó al cementerio de la isla pasada a las cinco de la tarde con menos sol que otros años algunas de las tumbas habían sido vaciadas y a los lados del camino quedaban escombros de ataúdes y huesos perdidos entre montones de cal viva esta es una frase nada más se sentía bien y bien tratada pero en una noche sin porvenir y ya un poco hacia el final estas dos ya se me perdió creo se me perdió por ahí una frasecita muy bonita que había increíble se me escondió y aquí me da me da coraje porque había marcado una una frasecita muy poética ah no así está acá al final nos dice por aquí volvió a dormirse llorando de rabia contra ella misma por la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres quiere dar un estatus muy especial la cuestión femenina García Márquez y la parte poética está en esta frase el mar era un remanso de oro bajo el sol de la tarde es un poco cursi es muy poética este pero es esa parte en que realmente el mar resulta totalmente iluminado por la puesta del sol y se ve se ve dorado ¿no? pero pues el latina decirlo así y uno se lo apropia así como diciendo si es cierto yo lo he vivido yo lo he visto ¿no? el mar era un remanso de oro bajo el sol de la tarde y muy sencilla la frase ahí está esas son las citas que yo les traería este como es tan breve son cien páginas como es una hilación tipo cuentística este ahí la dejo para que ustedes se traten de enganchar vale la pena queda esa constancia pues de la palabra del editor y además la constancia de que había un periódico que había editado el primer capítulo el primer capítulo ya no era inédito y le reflejó también lo que dicen los hijos ¿no? entonces con esos testimonios queda uno satisfecho en saber que a pesar de que García Márquez pudo haber dicho este no, no esto ya no se publique esto no no, no no está acabado o cosas así y que incluso dicen los hijos por aquí una frase también de que pues Gabo los perdona dice decidimos anteponer el placer de sus lectores a todas las demás consideraciones a la hora de decidir ellos porque ellos dieron el sí para que se publicara entonces decidimos anteponer el placer de sus lectores nosotros y dice si ellos lo celebran los lectores es posible que Gabo nos perdone en eso confiamos y yo creo que sí que nos perdonará este y es una sensación muy especial porque cierra todo un ciclo hasta donde se sabe ya sería exagerado saber que hay otra cosa por ahí y vuelven a decir más que suele ocurrir pero a lo mejor ya serían cosas un poquito más deshiladas o a lo mejor más tipo de ensayo etcétera pero hasta donde más o menos se entiende el sentimiento de todos estos personajes reales que son los hijos y el editor pues seguramente pues tiene tiene la virtud total de ser una obra pues que que nos debía García Márquez y que cierra efectivamente un ciclo importante que a lo mejor no lo esperábamos ya había quedado por allí toda la obra dicen que la última ficción era la de las memorias de mis putristes que además yo a esa no me acerqué porque consideré que a lo mejor tenía un valor menor y por ahí por ahí cierta crítica como que no le dio mucho no favoreció mucho a García Márquez incluso a mí mismo me quedó a la hora de que leí un poco las reseñas la sensación de que pues con esa novelita que también parece que era una novela corta pues García Márquez le estaba dando entrada cierta este validez de la trata ¿no? de blancas no es que sea un primer autor cuántos autores no han hablado de de situaciones con 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 mujeres de la vida alegre y encuentros etcétera etcétera pero bien armados retocados etcétera y en esa otra según las reseñas pues era directamente un hecho de una necesidad de un anciano pensábamos todos pues se está identificando el propio autor ya como anciano la necesidad de recurrir a una a una cita así y además con una muchachita casi niña ¿no? una pederastía toda esa cuestión entonces había dejado un poquito sabor de boca medio disilusión o no muy no muy buena a ciertos lectores repito yo no me he acercado a esa obra más que con reseñas como como revelándome no no me interesó mucho más que ay me ponga así como tipo sacerdotana por el estilo no 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 pero dije yo bueno está medio gastada esa esa idea y realmente no encontré yo una reseña así que hablará en redondito y genial y aplaudir a García Marx entonces creo que el haber encontrado para cerrar el ciclo esta obra y tenerla como una obra por supuesto una muy importante este vale la pena así que acérquense este es muy breve se lee en uno o dos días si la quieren dejar reposar yo en cuatro por mi estilo que que luego llevo que luego les cuento de qué se trata este y combinando con tantas otras cosas ahora este pues me llevé menos de una semana pero pero si no fue en un día como podría haber sido eh quiero saludar a mi prima porque María Elena Moreno Reyes me está saludando ahorita desde Toronto eh Ontario allá en Canadá ¿no? de Toronto este muchas gracias a María Elena Moreno Reyes por aquí dentro de todas mis esculturitas que tengo de miniatura que es mi otro fan de 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 hobby de colección tengo a la torrecita que ayer estaba viendo que se llama CN Tower algo así en en Canadá muy famoso emblemática en Toronto entonces por aquí me la trajo una vez mi hijo esa esa miniatura este y bueno tengo aquí ahora sí varios saludos ya ya extrañaba yo una pues ahora no es velada es matutinada este un mediodía este increíble es sorpresivo porque tengo el saludo de María Elena Moreno Reyes también de Lorenzo Roberto Martínez Palma de Mon M. Silva que dice que gracias por comentar la novela de Gabriel Graciela Márquez y de Raúl Figueroa Mendiola que también aquí me saluda ese maestro dice que se recuerda mucho el eslogan de mi creación bueno él siempre me echa porras ahí con cosas así pero no no voy a contaminar ahorita mi mi este mi intervención de hoy con con otros asuntos ya lo hice un poquito con la miniatura de colección pero hasta ahí esto fue en esta ocasión libro por libro este este se lee fácil sencillo a quien le guste la parte más de fantástica más sencillita más ligera de García Márquez le va le va a gustar mucho le va a encantar este no decepciona si están esperando una novela la última la una novela póstuma así este mayor de mayor trame todo eso no 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 es eso es esta otra partecita a quienes les ha gustado la la cuestión de la cándida eréndira y la este la abuela desalmada la cuestión de el coronel no tiene quien le escriba este si le si le va a interesar en agosto nos vemos aunque estamos en marzo bueno muchísimas gracias a todos ustedes este y y que bueno que ahora este hubo hubo aquí un poquito más de audiencia muchísimas gracias y esto está guardado aquí y en el canal de youtube muchísimas gracias y hasta luego 2 2 5 2 3 2 1 2 1